Piden todos a los Reyes Magos paz, seguridad y que mejore la situación económica. Policía Federal Preventiva División Caminos detendrá a vehículos chocolate. Servidores públicos hacen maletas, se despiden de sus secretarías para estar en condiciones de contender por una curul federal. Casi un milagro están pidiendo gobernantes, empresarios, comerciantes y políticos a los Reyes Magos, pues su mayor deseo es que mejoren las condiciones de seguridad, según encuestas realizadas por varios medios de comunicación. El gobernador de Tamaulipas, Eugenio Hernández Flores, coincidió con sus homólogos de Nuevo León, Coahuila, Zacatecas y Veracruz en solicitar a los Reyes de Oriente una mayor tranquilidad para la sociedad. A este deseo se sumaron empresarios y comerciantes que externaron su preocupación por la situación en materia de seguridad que impera en el Estado y que, aunado a este problema, la crisis económica, pronostica un crítico 2009. Entre quienes más se duelen por la inseguridad que impera se encuentra el obispo de Ciudad Victoria, Antonio González Sánchez, quien propuso orar y encomendarse a Dios, pues no queda de otra. Lo que nos queda es orar y hay que confiar o reiterar nuestra confianza en la oración y yo no creo, sino esto lo vamos a hacer. De hecho ya tenemos la idea de por ahí hacer un mínimo en todas las parroquias una misa por la paz cada mes. Y para celebrar este 6 de enero, día en que los Reyes Magos llegaron de Oriente a visitar a Jesús recién nacido, las tiendas comerciales se abarrotaron de las tradicionales roscas de pan que simbolizan este festejo milenario. Elementos de la Policía Federal Preventiva División Caminos tienen la facultad de detener y asegurar unidades de procedencia extranjera que no cuenten con los requisitos que marca el decreto publicado y que entró en vigor el 1 de enero de este año sobre las condiciones que se establece para la importación de vehículos usados. Las unidades no solo serán detenidas, aseguradas y consignadas a la Agencia del Ministerio Público o a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, informó el inspector general de la PFP, Rigoberto Villegas López. El secretario de Salud de la entidad, Rodolfo Torre Cantú, pudo haberse despedido de sus colaboradores más cercanos junto con otros 7 personajes de la política y del servicio público, pues conformarían la lista de los 8 precandidatos que el PRI dará a conocer el próximo día 15 del mes en curso para contender por los 8 distritos en el presente proceso electoral. Equipo, Centro Noticias, Tamaulipas.